Gracias por venir a su noche, que tienen que ver una casa llena en el centro de Mahan. Y también me comentó que hay una... me encanta estudiar. Y he visto una increíble textura en el centro de la exposición. Y realmente yo, cuando llegué a México en 2001, yo pasé mucho tiempo en ese lugar. Entonces para escapar de la ciudad, para reflejar, y también para la ciudad me conforto. Y yo era como... yo tenía aquí, y paso horas viendo el archivo. Entonces vamos a dar un aplauso para siempre. Y que tienen que tener la plaza. Increíble. Yo no hago mis presentaciones muy formal. Es muy improvisada la sesión. Y también quiero meter un cierto juego de cómo invocar a ustedes también. Entonces yo voy a crear una tag de Instagram. Cada persona con su boleto, dos mil boletos. Está bien, con la secreta de tag, ya sabes, pero no pasa si hay nadie más. No puede pasar. Locaburg, Michigan. Sin acento. Locaburg, Michigan. O Michigan de una... Locaburg, Michigan. O Michigan, Locaburg. Mejor. Michigan, Locaburg. Y Instagram es L-O-C-A-B-U-R-G. Entonces, Michigan, M-I-S-S-I-O-N. Todo el mundo, Michigan, Locaburg. Y tú puedes llamarme por Instagram. Porque las fotos que voy a enseñar hoy, hay algo que se te inspira. Y hay que conocer tus fotos que salen de esta presentación. Dispiren... ¿Cuántos fotógrafos son? ¿Cuántos fotógrafos? Sí. Pero todos hacemos fotos ahora. Sí. Todos somos fotógrafos. Y para decir, soy fotógrafo... ¿Esta es una mamada? Soy fotógrafo. ¿Qué significa eso? Yo creo que es bueno... Podemos decirlo. Somos fotógrafos. La sociedad. Usamos, manipulamos la propaganda de fotos. Usamos nuestras fotos para proyectar cosas y otras cosas. Y también quiero explorar tu voz. ¿Qué es tu voz? Cada persona es de cuarto y de su propia manera ver el mundo. Es como cada... ¿Cómo se llaman las nieblas que caen del cielo? Miebre. 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 Tengo un poco y fresco y fresco y fresco. Y también se rebeles. No caen en clichés de... ¿Qué dice esta fotografía? Como tú sabes dentro qué haces. Entonces, yo quiero como mostrar algunas fotos, como una, como se corta la árbol y ves los círculos, o mi trabajo escrito, no sé qué también, 60 fotos, y no sé que tenemos tiempo para ver todos, pero si una foto se inspira, ustedes salen de calle, o salgan un picnic con su familia, o salgan con amigos, o por flags, o las fotos para todos lugares, haz este tag y yo voy a contestar con un comentario, ¿ok? Está bien, es un experimento, ¿no? Usamos de la tecnología, ¿no? ¿Pregunta? ¿Puedes penetrar más despacho, porque Lockerberg no funciona? ¿Lockerberg? ¿Pregunta? 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 Oh, sí, voy a escribir ahora. Yo escribo y... Lockerberg es L-O-C-A, como crazy, loca, como la vida loca. ¿Pregunta con B chico? ¿Con B? ¿Es chico, no B? Oh, es grande. ¿Por qué es grande? ¿Preguega, Marta? ¿Chico? ¿Granberg? Ok. ¿Pregunta con B con Hell en inglés? Boy o...? Feka, Feka. ¿Es programmed? Boy o...? Feka. ¡No, Baka, Feka! 1, L, D, P. ¿Cómo entiendas? Loca, ¿o minimizingo sin Mazinto? Yo voy a hacer los rastros diarios este mes y yo voy a contestar inmediato. Pero tiene que ser algo, enséñame algo, guarde su proyecto porque yo quiero ver algo especial que sale esta inspiración de hoy. Que vamos a empezar. Yo empecé realmente, yo pensaba, yo recuerdo que en 2001, yo empecé con ella, ¿qué es la fotografía ahora en las sociedades? ¿Qué es la foto? Entonces, en este momento, muchas cámaras chiquitas están saliendo, cámaras digitales de una Mac-Mac XL. Entonces, yo estaba muy en la pasión de usar el tiempo donde vivimos. Porque todo el mundo, ah, yo quiero una cámara de película, yo quiero mi analógico. Pero, yo creo que tenemos que reflejar el ahora y las cámaras que están ahora. Entonces, en 2001, ¿qué tienes la idea? Voy a usar una cámara de 2 megapíxeles hace pocos. Pero eso es lo más grande. El 2 megapíxeles era grande. ¡Wow! Entonces, pero tienes la idea, no es un sueño de, ¿qué es digital? Wow, estamos entrando a una nueva época, nueva era digital. Y estamos muy, como, felices de entrar a ese nuevo, como, milenio, nuevas cámaras. Y yo estaba pensando, como, like, Walker Evans usando sus cámaras de 2 veces. Ahora estamos en otro siglo. Y hay algo que les decir sobre el instrumento que usamos refleja muy bien los tiempos que vivimos también. No, literalmente, es algo. Hay una textura. Porque estamos en ese momento. Entonces, estas fotos son de 2001. Y el principio de la revolución digital, muchos fotógrafos cambiaron sus cámaras. Ahora estamos en otro onda de análogo, otra vez, muy hipster. Y es, lo que voy a hablar cada foto de esta noche es como, es un poco como una nota, una tarea para ustedes también. Este es un día, este es Detroit. Yo pasé mucho tiempo en mi ciudad de Detroit, Michigan. Y Detroit es, curiosamente, como una ciudad de fantasmas. Era como, realmente, zombies. Que no hay mucha gente en la calle. Entonces, cuando tú encuentras este objeto, cuenta a alguien en la calle. Y dice, wow, tú estás en la calle. Tengo que hacer tu foto. Y esto es exactamente aquí. Esos dos hombres, como una... Son hermanos. Yo no sabía esto, pero luego me dijeron. Y alguien dice, hey, para. Boom, rápido. Y era como una expresión de... No me gasto el tiempo, hombre. Este, como... Este, extraño en la calle. Paraba en la calle porque está haciendo. Entonces, me gusta como hay una expresión de... No forzar las expresiones. Algunas veces, pues, no tienen miedo de parar a alguien en la calle y decir, hey, quiero hacer tu foto. Y cosas salen de esta, como... Este... Este... Técnica. Y, en el fondo, es una estación muy famosa de... Descendido de... Central Station, Nueva York. O algo otro. Es edificio. Es icónico... Es icónico la arquitectura de atrás. Y ahí es como son edificios también. Congelado siempre en una expresión. También me gusta cuando voy a pasar... La próxima. ¿Alguien puede estar sentado aquí para... Cuando diga, next? ¿Qué pasa? Ahora me está funcionando. Ya, esto no está funcionando. No está funcionando. No, ¿qué pasa? Ok. Sí, claro. Bueno, distinto, next. También, este foto... Hay un story, creo que tengo mucho foto para enseñar. Pero, me gusta hablar, si no... No conocí a todos los también. ¿Qué pasa? Con la misma cámara de 2 megapíxeles, yo conocí a una persona llamada John, John Wenzel, John Wenzel está a la derecha, ese es su mamá, un día estaba pintando una casa, para una chambita, chamba, y tragan bien los gringos, como 10 dólares a la hora, era bueno para mí. Entonces esa persona pasó y dice, hey, ¿quieres un ayudante? Y me asustó como me atacó como yo estaba pintando, y dice, no, ahora no, y yo dice, hey, acabo de tirar un tiro de mi hermano en la pierna. Yo tenía tantas miedos de güey, incluso regresé de casa, cuando él se fue, y chequeé que no me seguía donde yo vivía. Pero el próximo día pasó otra vez, y él me dijo, no tengo un lugar para dormir, no tengo una casa, y dice, oh, no sé por qué, de repente, tú puedes vivir en mi garaje, si quieres. Entonces, luego, el garaje era muy frío, y luego, oh, hay espacio para vivir en mi cocina, tú puedes vivir allá. Y él entró a la cocina. Entonces, yo tenía un relación, era como el baby Pipo, como mi amigo Pipo, que estaba protegiendo, siempre llevaba un ladrillo en su mano, protegiéndome en la calle. Pero yo empecé a hacer fotos de él, y me gusta cuando las fotos salen como tu propia película. Hay una ficción que está pasando en tu vida. Como tus experiencias cambian una cierta telenovela. Entonces, es importante de recordar y reconocer cuándo tus fotos están partes de esta telenovela. No es la verdad, algunas veces. Porque la verdad es muy, muy funny. ¿Qué es realidad? Yo creo en mi obra, realidad fotográfica. Que es diferente animal. Entonces, eso estaba en el sensor, y yo, hey, ¿quieres conocer a mi mamá? Yo decía, claro, y he hecho esa foto, pero también, no, esa foto no era de ellos. Era algo, un segmento, una extracción, de un mundo creado por la ficción, que es fotográfica o realidad. Me gusta documental, pero no creo en documental. Yo creo que abrimos espacios para abrir la ficción de nuestras vidas. Porque, ¿qué? No hay más. Porque yo puedo interpretar mi perspectiva, tu interpretas tu perspectiva. Y hay un tornado entre esta cosa. Y en este tornado, tenemos que hacer fotos. Dentro del tornado de gays ficción. Next. Estaba un poquito perfectamente en la que llegaron todo el mundo. No sé. Pues, ya está. Prende directamente la foto. ¿Pueden levantar sus brazos para el mejor Wi-Fi? ¿O algo así? Ah, eso es horrible. ¿Apretas directamente la foto? No. Vale. A ver, a ver, ¿cuál apretas? Una red de escala. ¿Agnos de portal? Sí, conexión en línea, sí, mira. ¿Agnos de portal? ¿Nuestro técnico espontáneo? Internet. 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 Disculpa. ¿Mi español está bien? Sí. ¿No mames? ¿Quién apoye a América? ¿Quién está de América? Puede ser. Otro lugar increíble de hacer fotos, el Estadio Azteca, me gusta cuando se llama Águila, antes de juego, wow, el imperio mexicano, la águila. Una vez la águila me digo, cua, con mi cabeza. Era como una bendición de la popa. ¿Sobre compartir su internet? Ok, gracias, para compartir tu internet. Entonces, ya llegué a México, con esta misma cámara de 2 megapíxeles, ya llegué a México, y México, wow, ¿qué es México? Es como Detroit, pero, no sé, con tamales. Wow, me encanta ese lugar. Yo estaba como tomando un metro diario, necesidad, como, explorar. Yo tenía un ejercicio de salir diario en metro y salir de paradas que yo no conocía. Yo recuerdo un día salió en el metro de la Mamuch. Hay un fósil de Mamuch. ¿Conoce este como estación de Mamuch? Sí, me encanta. Wow, un estación de Mamuch. Y esa es la estación de Mamuch, incluso. Salió, y hay un, es un cliché decir, pero hay un cierto surrealidad en México. No quiero como poner un marco sobre México surreal, porque encontramos surrealidad en todas partes. Realmente es cierto. No importa donde yo voy, mi voz sale. Como fotógrafo. Es un buen ejercicio también. No importa, pero en México era algo muy... Me lleno de mucha felicidad estar aquí. Una etapa de, por decir, mucho trabajo. Y entonces yo estoy saliendo, y de repente, un hombre con una camisa de Kiss y una toalla. De mucha taxi. Recuerda... Pero también, esas cosas pasan si sales, si salen. Estamos muy metidos en teléfonos ahora, estamos en nuestro diario. Es curioso decir a alguien, ¿tú recuerdas que hiciste ayer? Ah, sí. Estaba viendo mi teléfono. Nuestras memorias están en peligro. Y realmente, tenemos que ya salir del teléfono y salir de la calle. O salir experiencias. La experiencia es la fuente de un fotógrafo. Y tener como consciente de sus experiencias. Ok, por favor. Gracias. Este es en Argentina. No hay un orden en esas fotos, pero quiero hablar de cada uno. Luz. Luz. Muy importante en la fotografía. Algunas veces yo digo a mis alumnos, la luz te enseña dónde está la foto. No tienes que hacer nada más. La luz es tu guía. Dónde está la luz, está la foto. Algunas veces la luz cae cosas muy interesantes. Entonces, yo estaba caminando en un parque en Buenos Aires. Y de repente, este hombre estaba allá. No está existiendo. Pero es la ficción de ese hombre. Yo estaba pensando que estaba masturbando. Es no... A lo mejor estaba masturbando, pero yo creo que no. O sí. Pero es ese espacio que quieres abrir en tus fotos. Abrir la fantasía. Abrir la pregunta. Más preguntas que respuestas. Pero estaba... Sí, era como... Estaba viendo un parque de fútbol y creo. Entonces, no, estaba masturbando a gente. Muy perverso allá. Para masturbar sobre un equipo de fútbol. No sé. ¿A América? La próxima. Ok, otro. Ministro de Toro. Es un mesero en Sanborns. Yo descubrí su secreto. No, pero me gusta cuando la gente parece alguien conocido de estrellas de cine. Como... Un fotógrafo también hace castings. Es como estar en un bar de noche y ver a una chico o chica guapa al final del bar. Hay una atracción. Mi consejo es este. Si quieres usar el hashtag, tú puedes como salir un día y decir, una atracción de alguien que encuentras en la calle o una situación. Una atracción. Yo estaba muy atragido de esta persona. Por la foto. Y también como un elemento del café negro. Y la expresión. Yo estaba en la mesa con mi familia. Entró. Entonces, para. Ya. Voltó. Pero me gusta hacer como cierto casting. Próximo. Leigh Marvin. ¿Ligh Marvin? ¿Se conoce a Leigh Marvin? Una estrella de películas de los 60 y 70. Es de Baco. Eus Casas de Mestero está serviendo de café a ese señor. Pero también otro casting. Una cara interesante. Yo veo muchas fotos buenas pero el casting es horrible. ¿Por qué elegiste a esa persona para la foto? I mean Tienes que como estar Alguien que dan algo Puede ser aburrido Puede ser como una persona aburrido Es la casting Pero es una cierta perspectiva que das Elegir la gente que va a ser pocos Ok, próxima Ok Hay una crisis de obesidad En los Estados Unidos Y México también Yo estaba como fascinado Esos niños de Detroit Muy como En una etapa Inocencia Pero también corrupción de sus cuerpos Y ese conflicto con La flota de agua Que hace inocencia Como estamos Me gusta como mensajes de Como hay dos Como mensajes de inocencia Que hace inocencia Y invita humor negro Humor negro es súper importante En la foto No tiene miedo de Reír de nosotros mismos Y ese es un De dilema de fotógrafos Tiene una cuestión de moralidad No hay moralidad en la fotografía No puedes cuestionar Y preguntar Pobrecitos Y no pueden hacer fotos Pero hay una moralidad De cliché Y no ser original Ese es una Ese no es respecto Cuando alguien está Apoyando sus fotos en cliché Como homeless La pobreza No me gusta Ok Próximo Esa es mi opinión Pues como Hablamos luego Esa es una Hotel en Detroit Yorba No es una canción De Jota Yorba De Jack White Esa es Jota Yorba Antes la canción Yo estaba allá Antes de Jack White Incluso yo hice La primer concierto De los White Stripes En Detroit Era increíble Era como Quince personas Cinco dólares Yo pagué Pero también Detroit Era como Yo voy a mezclar Detroit Con México Hoy Pero Detroit La ciudad de México Tiene mucho en común Porque son dos ciudades Funcionales Y hay espacios Que dejan La maja nación Yo voy a Nueva York Chicago Ahora Sí Yo puedo hacer fotos Pero Me gusta ciudades Que abren La maja nación Entonces Hay espacios Pero sí Puedes hacer fotos En cualquier lugar Pero me gusta En ciertos lugares Proximo Internet Disculpa Problemas técnicos ¿Vamos bien? ¿Te gusta este ritmo? ¿Está bien? Sí Ok La próxima ¿Está bien? Ok Este es Un proyecto Que hizo Detroit También Hay una cosa Se llama Pornografía De ruinas En mi ciudad Yo estaba muy contra Esa filosofía De fotografía Es un cliché Es fácil Y Y La gente que hace Tiene muchos Seguidores de Instagram Entonces Yo he hecho Un proyecto En vez de Hacer fotos De ruinas Yo voy a comprar La ruina Y luego Hacer fotos Entonces yo compré Cinco casas En Detroit Un casa Para De cien dólares Compré Eso me costó Cien 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 Compré Una casa Para Cien Cien Mis marcos De foto Compran más De la De la Casa Escan De mi casa Costó más De mi De mi Mi casa Yo he hecho Una exposición Aquí en México Con los Retratos De cada casa Las fachadas Y Si tú me compras Mi foto Yo te doy La casa No tengo Fotos De las casas Pero Yo vendí Cada foto De $20,000 Aja Es la Política De arte La La arte Es algo Es absurdo Algunas veces Pero Esas cosas Pueden pasar Pero Una de mis Casas Tiene Una Coche Robado Dentro Entonces Dicen Los vecinos Si Yo venía Sin Ser dueño Fue De mi Barrio Si Hey Bueno Venía Mi Barrio Hombre Es como Mi vecino Ahora El coche Es tuyo Era un Ford Partas En todos Lados La próxima Y Hice una foto De La Interior De esas Casas Era como Una cueva Esas cuevas De México Que entras Y Ahí los Como Sete Exacto Yo Tiene que romper La puerta Para entrar Y De repente Era Una cueva En una casa De Troyes Me encanta Fantasía Felicidad Salaboración Tiene que llegar A ese momento De su obra Sentir La mágica De el mundo Ok Próximo Es una iglesia Al lado De mi casa Pero yo no Pude comprar la iglesia Era dos mil dólares Esta iglesia Muy fuera de mi budget Pero sí Voy a comprar mi foto Lo grabé En una iglesia Tiene que ser pastor Ok Cuatro Este es De Detroit Destroy Mis amigos Rescataron Algunas letras Y yo Ha dicho Hey Podemos hacer Esta palabra Con estas letras Y yo hecho La palabra Y hecho La foto De Detroit También es una metáfora Tienes que destruir Nosotros Para ser creativos Destrucción de ciudades Destrucción de Su mismo Destrucción de Visión Destrucción de Tomar riesgo Tu visión Porque el riesgo Es lo más importante El riesgo Es ser rebeldes ¿No Nayeli? Es mi estudiante Yo siempre Ya tú escuchaste Muchas de estas cosas Ya Muy bien Esas son Algunas uñas También como Marco Es como Casi un cárcel Un poquito De celebración Las uñas Crecen Y nunca Pueden atrapar Un uña Porque siguen Creciendo Es un bonito Metáforo También Esa persona Estaba Metida En la drogadicción De crack Cocaine La cocaína De crack ¿Quién conocen? Es muy destruido ¿Quién ha fumado crack Aquí? ¿Nadie? Ok, muy bien Pero está muy No, vas a repetir No, queda muy bien Pero es una destrucción En mi ciudad En mi ciudad De Detroit Perdimos un millón De personas Esa es una información Extra No importa La foto No tiene que saber Pero Esa es como La ambiente Que estaba Como muy La cabrón Pero ahí está la operación Las uñas 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 Globos Fueros Artificiales Ya está ¿Puedo hacer Este diario En nuestras vidas? Ok Eso se llama Burnout Entonces Yo fui Un día Es como Hace sus Ruedas Muy rápido Hace el humo Pero me gusta Como sale Como una escena De una película También Misterioso Oh Eso es De Youngstown, Ohio Yo conocí Este Es un chef No No tiene que saber Esa es información Para ustedes Es un chef Sí Exacto Es como Esa es la ficción Exacto Como la ficción Sale Es como Interpretación Diferente No tiene que saber Literalmente Qué era Esos espacios Que la fotografía Puede abrir La fantasía Dentro de la foto Y Pero La historia Me voy a platicar Porque hay una historia También Él estaba El chef De los mafiosos Italianos De los ochentas Era un gran Como Fiebre Contra Los mafiosos De los ochentas De los Estados Unidos Y él estaba El chef Personal De ellos Pero Es como Dandy Un chiste Como Los chefs Era muy importante Para los mafiosos Como muy Casi Es tan importante Porque Comía su pasta Diario Tiene que hacer Buena comida Para matar gente Y Vamos a ver Ok Muy bien Ok Esta es un buen foto Para demostrar Que puedes lograr Que la ficción Es la fantasía Solamente Con una chica Con una Escombra Escoba Escoba Y sale como Una bruja Una bruja guapa Una bruja Buscando La La Contestar Sus preguntas De un universo Está buscando algo Casi yo quiero Seguirle Yo quiero seguir Para siempre A esta mujer Entonces yo Intento mi foto Yo puedo seguir A ella Para siempre Es una metáfora De mi sensación En ese momento Hacer esa foto Wow Esa bruja Pasando Y las montañas Mágicos Mira esa montaña Mágica atrás Yo voy para allá Yo quiero seguir La bruja Quiero llegar Con ella En su escoba Esa es la fantasía La ficción Abre sus Como mundos Así Ok Este es un baño Quijota Prima Aquí en La Juárez Yo fui Cada sábado Allá Para escuchar Las bohemias Y dentro De la baño Es una tradición Que está muriendo Porque de México Que en los baños Siempre hay persona Te cuida Cuando los baños En los Estados Unidos No hay nadie Te cuida Hasta que es peligroso Un amigo mío Estaba en un baño En Tennessee Y luego Despertó Inconsciente Y alguien se robó A mí esto pasa En todos lados Pero Aquí en México Alguien en el baño Me da confianza Como Hace mi piso Y no puede Y no puede Y vuelto Y estaba Yo estaba Haciendo un piso Aquí Me mira Así con mi cámara Y hecha la foto Y yo estaba Como aguantando Como casi Como agarrando Sus manos Como su propio Pena Como Yo tengo que ir al baño También Cuando tengo chance Ok Proximo Esta es Lucy Lucy robaba flores En mi jardín Yo sabía que robaba Flores en mi jardín Pero Yo dejaba Que yo decía Hay una foto aquí De Lucy robando flores En mi jardín Entonces un día Se entra a mi jardín Se estaba robando flores Y dice Hey Lucy Dame chance A hacer tu foto No, claro Ya está También la cocaña de crack Lleva hasta el momento Pero esta es muy simpática Robaba flores Y pasó todos los vecinos Las flores Estaba como una Circulación En una economía Muy natural En el baño De flores Robaba mi jardín Hasta que he visto A una mujer Con mis flores robadas Como cayendo Le caí Porque Lucy Daba regalos De esas flores Entonces ya he visto Mis propias flores Usa las flores Las flores Tienen que usar Por tanto Los uso Está bien Pero es una buena Sonrisa de ella A mí No tiene dientes Ok Una expresión Puede significar Tanto La manera Que abre la boca Los dientes blancos Los labios rojos El pelo rojo La cruz La camisa negro Luz Todas las combinaciones De la ficción Combina De una buena manera Esa es mi libro Open at noon ¿En dónde es esa? Esa está en la clase De Gloria de mis regentes Que es un eclipse Me encanta La Gloria de mis regentes La Gloria ¿Sabe como Fuego Rico Esa película De Arnold Schwarzenegger? Esa escena Esa es una Esa es ficción Ya Películas Usan ese lugar Para filmar películas Me gusta la esencia ficción Me gusta cuando Parece algo Diferente De la persona Que está Estaba También no estoy seguro Que era mujer Hay algo Hay algo Ambiguo De esa foto También Cierta posición Sale algo Especial No puedo poner Mi dedo Pero Eso es lo que Tengo que buscar No puedo poner Mi dedo Hay algo aquí Que me gusta Hay algo aquí Déjate hasta No tienes que estar Literalmente En sus fotos Deja el espacio De imaginar Otro Gracias Y hasta Las estructuras Pueden imaginar Para mí Es una foto Para entrar Mi realidad Esa es la puerta De mi planeta Es como Una edificio De Logan's Run También Que me encanta Esa película De que se cumple 30 años Y te mata Te mata Ok Hacer fotos De niños Es difícil ¿Por qué? Porque Si estás en la calle Haciendo fotos De niños Van a decir Tú eres un perverto O van a Linchear Eso pasa ¿No? Linchen gente Entonces yo digo En vez de hacer fotos De niños Tienes sus propios niños Hacer tus propios niños Y hacer fotos De ellos Vale la pena Yo tengo ya fotos De mi niño Tienes 16 años Y tengo 16 años De fotos De él Está bien Ya pagaron Yo recomiendo Tienen niños Porque hacen cosas Muy bonitos ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es mi niño No hace feo También estoy Me gusta El purismo De salir en la calle Y no interact Interacción De gente Es como Realmente hacer una foto Pero sin interacción Sin decir Una palabra Y ver Luz Sombra Circunstancia Y todo Se viene Una Bonita historia ¿Qué es la historia aquí? Yo veo Como una Estar leyendo Una noticia Que es muy Antigua También Tienes que Hacer fotos De gente Leyendo Periodicos Porque va a desaparecer Va a desaparecer Es como Las cosas Antiguas Las fotos ¡Wow! Un hombre Leyendo un periodico Esas cosas Dan cuenta Que Estas cosas Desparecen ¿Y este bolso? Una bomba O no sé Una Instrumentos de medicina O es una No sé qué Es una imaginación Pero me gusta Que no se puede ver Claro Esta es la Si se puede Estaba En esta palabra Incluso Después de una clase En la parodiente Me gusta Cruzar Espacios amplios Y cruzar Conchas de fútbol Y ver espacios Se encuentra cosas Es importante Ser solo En tu mundo Solitario Y encontrar cosas Y ese era Un equipo de fútbol Meditando Antes de un partido Pero ellos Estaban solos También Pero también Es como Representa para mí La futilidad De No sé Como Deporte Me gusta La metáfora De Realmente En fin Cuando se Concentra Todo Todo es Fútbol Algunos días Algunos días Son Positivos Pero me gusta Ver la futilidad Conozco un poquito De humor Pero Tenía la capacidad De reír En sí mismo Y la gente Pero me gusta Porque es un diseño También De gente Como Abánico 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 De gente Sí Es el otro De calle Luz Luz Dice ¿Dónde está la foto? La luz Me dice Este señor Tiene luz Su corbata Rosa Y es como Quarentena La luz Enseña La luz De tu amigo Agarra la luz La luz Es un amigo Tú puedes Hablar con la luz Dice Hey gracias Hey bien ¿Cómo estás luz? ¿Cómo estás hoy? Me gusta como Siente mi cara Hoy ¿Qué? No, no Estaba así Estaba así Estaba así A lo mejor Por la luz No sé Entonces La luz Es tu amigo La luz La luz Es tu compadre Agarra tu luz Y Hey luz Vamos a salir De calle juntos Tiene mi cámara Enséñame algo La luz Enséñame algo La próxima Ok Este es súper William Eggleston Estoy copiando William Eggleston Es obvio Pero Las cosas Banalidad De banalidad De mundo Es mágico Es un sandwich Es un sandwich Y también El cuadro El círculos Haz fotos De eso La comida Las cosas Son interesantes Tú puedes Haz un hashtag Locomishin Locomishin Locomber Es tu comida A lo mejor Puedes ganar esta foto A ver Es un gato Me gusta gatos Me encanta los gatos Porque no hay muchos gatos En la calle En México Porque Hay mucha superstición En México Cuando la gente Sería un gato En la calle Van a matarlo I mean Realmente Es correcto No La gente No le gusta ¿Quién le gusta Gatos aquí? Ok Se son diferentes Pero Yo ve I mean Pero sí Gatos no Es un país De perros Los gatos Tienen que esconder En ese país Sí, en la próxima Es un gato No, es un perro Pero es un gato De saltando De una Es un perro De una Otro gato Es un gato Es un jamaico ¿Qué es eso? ¿Es un gato? ¿Es un propio gato Para hacer fotos? ¿Tu gato? ¿Tu gato? ¿Es un gato? ¿Qué? No Si moriré Entonces Yo voy a usar un gato Una semana Muerte Y tú puedes ¿Qué? ¿Voy a usar un gato Muerte? No No Está vivo No 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 Tira sus gatos Fuertes Úsalos Una semana Es una coche Un coche Como la escultura De arte Un camión Puede ser arte Un camión Viene de lodo En la calle En mi ciudad De Bay City Puede ser arte Es una escultura También me gusta reflejar El arte Quinteperaneo Es un mamado La arte Quinteperaneo No 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 Es un mamado También me gusta Arte Pero También La realidad Da Imaginación Más fuerte Que la Mejor Arte Quinteperaneo En mi opinión Y luego Se convierte En arte Quinteperaneo Pero Esa perspectiva Es importante Porque En todos lados Ya está Como algo Una cosa Tan Normal Como un camión Puede ser una escultura Y ya estaba en la calle Listo para mí Otro perro Desculpe Me salté No, está bien No, no Ok Está bien Pero Este es como un Detroit También Tengo una Voy a hacer un libro Sobre perros Ahora Voy a publicar En este La Cuatro meses Todo de perros Me daba cuenta Que tiene muchos perros En mi archivo Y voy a hacer un libro Así está bien Usa sus archivos Juega en sus fotos Juega con secuencias Juega con Pone sus fotos vivas Porque La película digital Se hace muchas fotos Pero se guarda Su archivo Y se Se abobina Tiene que como Tener un aspecto vivo Con sus fotos Vivir con tus fotos Chaca que tiene como Una vida Porque si se muere rápido Tiene que como Dar cuenta Y jugar con ellos Ok Me encanta Este mecánico Y su Es su casting Pero también como Moda Pero no moda Porque está Arrugado A ver Arrugado ¿Qué? Arrugado Arrugado Me gusta Es el título De mi próximo libro Arrugado Y era como Un hombre Arrugado Pero joven Pero también Es nada Es como Es un encuentro No sé ¿Qué significa? ¿Qué significa? Como No sé ¿Alguien Quiere ver algo En ese poco? ¿Qué ves? No sé Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Eso es suficiente Hay algo Nada más Hay algo Es un hombre Muy incómodo El cine Exacto Este cuerpo Está arrogrado Pero es incómodo Para él Sí Sí Yo puedo imaginar En la mañana Despierto Y decir ¿Qué tengo que poner Para el grupo Hoy? ¿Cómo me Tengo que Eso es Wow Ok Eso es mi Colección de cámaras No 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 Me gusta Esta foto Porque es Casi como Como Este Mary Poppins De González Con su Paraguas En el cielo O Doctor Who Como Su Caja de teléfono Pero Mi caja Sería lleno De Cámaras Y yo puedo viajar Todos En las nubes Con mis cámaras En mi caja De cámaras Como Volando En la ciudad Hacer fotos De vez en cuando Con una cámara De diferente Cada día Esa es la historia De hacer fotos Para mí Porque está Desde un Obvio De no estar Volando En el cuerpo De Oh Pero es un edificio Lo he visto Pero Esa es la imaginación Que da chance De imaginar La fantasía En sus fotos Y yo he hecho Una serie De fotos De gringos Que viven En México Esa es la más Documental Que llegué Pero también Metí la fantasía También Ella era una Ex-Playboy Playmate Y Me enseñó Su Su Layout Su Playboy Cuando tiene Como 23 años En vez de Buenas retas Tiene Muy bonitos En pedos Ahora Disculpa Que es un chiste No muy Pisi Pero Disculpa Es una Mujer Que me gustó Y las banderas Es su Esposo En México Es curioso Porque Los gringos Que vivían En San Miguel Y en Tienen Un cierta Imaginación Que es México Para ellos Era como Fui de Carlos Diego Rivera Colores Ranchos Mi sueño Mexicano Incluso En su camisa Dice Mi Rancho ¿Vais a Sipir ¿Qué dice? Ranchito Mi sueño Esa 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 Perspectiva Era así Entonces Tenemos La capacidad De imaginar Nuestros mundos La fotografía Es manera Liberal De la Propaganda De Sociedad La propaganda ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros papeles del mundo? Con la fotografía Es un instrumento De liberar Realmente ser libres Y no caer En su A mí Está bien Me gustaría tener una pistola Porque es otra cosa Pero está muy metido En su mundo de fantasía Era muy atrapado En un cárcel Casi Su casa Era muy bonito Un milenario Y creer que Ganó mucho Pero un milenario En su cárcel En su fantasía Entonces la foto Se enseñó Pero la foto Es que tú puedes escapar Ser libre Porque nada Puede como Acabarte Cuando tenés la visión Tu perspectiva Tu voz Tú puedes liberar Tu propio mundo Estás libres Están libres ¿Son libres o están libres? Son libres Son, sí Los dos Me gustan los dos Verlos De ser Estar Otra foto De niña Mi niña En su Yo he hecho Papá Yo quiero una vestida Muy bonita Pues ese papá De burbuja De esa caja Va a ser muy bien Una oportunidad De hacer una buena foto De como Moda En ella Me encantan Otra foto De miña Piñatas Ok Un día Estaba Caminando ¿Por qué? Estaba en el río Un día Yo no estaba Después una Yo tenía un taller En la calle Estamos saliendo Y esta Escultura de Sebastián Que está por reforma Hay un caballo Caballo amarillo Es amarillo ¿No? O rojo Ahora Es amarillo Y yo estaba Allá pasando Y yo puse Es pintando Una señora Pintando Una joven De 20 de tantos años Regresé Y esa misma Joven Se cayó Incluso Tú puedes ver Sus propios pasos Entrando Donde trabajaba Y su sangre Cruza Sus pasillos Pasos Es este cabrón Yo sentía muy Como No mames Este día Es la más Fuerte cosa Que dice En el mundo Pero yo tenía que Hacer una foto Hay gente aquí Irving Hace fotos De las notas rojas Así ¿No? Está duro Ver esas cosas Pero es mi propio Yo tenía que Como desconectar Un poquito Para ver Es como cruel Dicirlo Pero yo estaba Viendo la sangre Era muy Como ver Amigas Como Moviendo La cemento Como hacen Amigas Y yo estaba Mismo Compriendo su sangre Goteando Allá Está fuerte Pero yo estaba Wow Yo también Yo vi su cuerpo Pero yo esperaba Que hubiera Estéticamente Es mejor Que cubre En su cuerpo Yo sé que es cruel Decir esto Pero también Desconectar Aparte de ser fotógrafo Tienes que desconectar Un poquito Esa es una Una foto De un inmigrante Que estaba En California Pero en vez De hacer fotos Típicas Fotos De inmigrantes A mí La persona Como muy National Geographic Muy de noticia Como muy Literalmente Yo quiero Buscar Una metáfora Y Él me enseñó Y dice Hey Ven conmigo Para ver las minas Abandonadas Yo fui con él En el campo Estamos viendo Minas abandonadas Ojos muy profundos Y él empezó De tirar Los roques En una mina Uno Tras otro Hasta Era como una Casi Lágrimas Sus roques Cayéndolo yo Entonces yo He hecho un poco De ese Como Cada roque Representa Su mamá Cada roque Representa Una novia Perdida Una Un amigo En puerto Claro Que estaba Como una Era muy fuerte Ok Esas son Más Historias Más Tras De foto También Me gusta Como Referencia Fotos De referencia ¿Recuerda La foto De Segueros Cuando estaba En la cárcel Con su mano? Eso es Porque es Importante Tiene que Consumir Imágenes Cuando estás Viendo Revistas Libros Películas Porque Estas fotos Están Dentro De ustedes Esas imágenes Y van a salir Otra vez Con una referencia Muy fuerte Entonces yo Yo he hecho Ese foto Con una cierta idea Wow Es como No sé Pero luego Me he dado cuenta Que es como Si quieres Pero es Un ex Luchador Un luchador En México No sé Su nombre Pero No era La pirata Pero un personaje Una Todo de perfecto Su pirata El rojo El mano Su guante Su Matillo Matillo Su mano Obrero Atrapado También Los obreros Pagan 150-200 pesos Diario Es algo así Como una Esa es Una cuestión Social Muy fuerte Que está en México Otro De mi niña De princesa Tiene niños Hay muchas oportunidades Un hombre Haciendo Como Un dandy Sí Él dice Hey mira este Puedes También es importante Meterte Hablar con la gente Y cosas pasan Es importante Hablar Parar un ratito Y cosas pasan Y estar listos Cuando las cosas pasan Es como un equilibrio Es como tener La felicidad Disfrutar tu experiencia Pero también estar listo Para llegar Un buen foto Esa es la balanza Porque no quiero Como pede Yo soy fotógrafo Tengo mi cámara Voy a hacer fotos diarias Oh mira Fotos Fotos No Disfrutar tus experiencias Y la gente Que se conoce Esto es de México Otro niño Es como Haciendo un pacto De esto Que siempre Tiene niño Oh es una buena historia Es una delfín De En San Miguel Allende Entonces yo rentaba Una casa Para hacer Proyecto de gringos Y mi niño Se dejó Su delfín En la cama Entonces Wow Que buen foto Es como Como la camión Una escritura Es una escritura Hago una historia De interior Plástico Pero Abajo de la cama Era la ropa Interior De una abuela Que vivía Ya muchos años Y ya estaba muerta Entonces Moría la abuela Entonces En una semana La familia Se rentó su casa Pero dejaban Todos los muebles Las sabanas Las cosas Las cosas De decoración Las fotos Los cuadros Todo estaba Exactamente De abuela Y abajo La cama Era su ropa interior Y yo tenía que Mira niños Con entre ellas De grandes Tengo un poco de este Pero es muy Humor Este como Era un choque De coche De contra De la tienda O la Fechada Y un vagabundo Diario Llevaba su Camioneta Y dormía Allá adentro Entonces estaba Estacionando su coche En la olla Pero le dejaba Un bonito Poema ¿No? Bonito Este Una chica En una bar De salsa Este Tropicana Tropicana Esos lugares Tienen que ir ¿Quién Va por el centro Pasando Tomando chelas Y creo que Es importante Tener experiencias De las cantinas De México Como los bares De Detroit Se encuentran Muchas cosas Pero ten cuidado No quieres tomar Tanto Porque Está bien Hay una Con tres cervezas Que para mí Es perfecto Para ya empezar Las fotos Me gusta Puke También Puke La cerveza Se ayuda Es su energía I mean Sin separatios Con su capacidad Y va Ya está Acción Voy a contar la historia Porque Realmente Él está vacío Este Pero Yo tenía que decir Repita Repita Entonces Después Como una sesión de foto Usa la realidad Como una sesión de foto No tiene que decir No es real Si El acto Como Alguna persona Hace una cosa Te puede decir No, haz otra vez Repítalo Hasta que ya tienes Pero yo agarré La primera toma La verdad Yo seré Un buen factor De deporte También Porque Acción Es una Es un caso De ver Una pareja Hablar con ellos Y Cosas pasan Una besa Entonces Es como un seductor Haz otro beso Por favor Yo quiero hacer Un poco Ustedes besando Entonces Yo estaba Ahí Era como Un triángulo De amor Allá Con mi cámara En el medio De calle Así que Logré Un poco Así que Una mosca Se aparece A mi Era un momento Perfecto La mosca Besa La luz Estar allá Con ellos Interacción Da otra realidad Otra tapa Que abres Con Yo no soy Polista De foto de calle Muchos dicen Eso no es foto de calle Porque tú estás Hablando con ellos No, qué estúpido No hay reglas Fotos son fotos Cada foto Es ficción Jeff Wall Es una Normalmente Un fotógrafo Artista Que dice Este La Momento Que pones Un cuadro En algo Es ficción Jeff Wall Jeff Wall Incluso Tiene buena Plática Aquí En el tamaño Museo Muy buena Aprovechar Que los artistas Que vienen a México Normalmente Las pláticas Son gratis Y Siempre pasan cosas Aquí En Santa Ramaja Va a tener Muchas pláticas De aquí También Aprovechan Esas cosas Ok Otra Poco Un mujer fuerte Me encanta Guerrera Me encanta Esa cosa Es una paro Oriente Yo he hecho Una selección Muy de Esta palabra Hoy Me gusta Esta palabra Porque obviamente Para mí Es el corazón De México Porque Yo veo Una forma de vida De medio clase Pero fuerte 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 del sistema Un poquito Puedo que como Blade Runner Pero muy fuerte Como Un increíble barrio Me pasa mucho tiempo Allá Me encanta Es la fuerza De ese poco Esa es la plaza De instrumentos También Todo rico Unas gemelas Yo estaba viendo A ellos Muchos Viven en Roma Ya quitaron Esta parte Sí Qué lástima Otra vez Quitan cosas La foto Se registró Los cambios Se hacen Qué lástima Yo estaba viendo Ahí Cuando están En la obra ¿Date cuenta Que el control Que ellos Hacen en esa plaza Ahora Están todos En la ponía Muy hipster Muy comercial Hace que La textura De Cementos Como contra Skating Skates No se puede No hay menos Como performance Es como muerto Con las letras CDMX Es como una enfermedad Todas las pueblas Tienen sus letras La gente Hacen fotos Para irse Enfrente De las letras ¡No está aquí! Hashtag CDMX Estamos muriendo No sé Tengo 51 años No sé Como un curmudgeon No sé Como un curmudgeon En español Pero un hombre Anciano Quejando diario Pero yo uso Miquelas Para hacer más fotos Martin Parr Dice Haz fotos De cosas Que odias La odia Usa tu odia Para hacer fotos Porque es Tarapia Se siente mejor Después Usa tu odia Tu frustración Sale Ah Se mamá Sí Usa esa energía Que tiene Es un hombre Hace un ejercicio En el parque Hace un Madrid Es un ardillo Saltando Hey Buen Sabes que voy a decir Esa es la primera vez Que mi tío Este secreto Yo no sabía Que era un ardillo Ya Solamente un señor Escribió un poema En esta parte De mi hijo Entonces yo he hecho La foto Y me levanto La cámara Para ver la foto Hay un ardillo Saltando De momento Que he hecho la foto Pero cuando estás trabajando En el diario Cosas mágicas Pasan Van a pasar Es natural Que pasen Las cosas Mágicas Porque estás Trabajando En el diario Eso es Chapulín Wow Chapulín En Puebla Eso es con flash O sea Alguna cosa técnica Flash Un día Mission Lockerberg Flash Un día Si quieres Pero un personaje Pero Yo no uso Flash Un noche Yo uso Flash Un día Para llenas sombras Es importante Úsate Flash Un día Vas a ver Una diferencia Va Todo Parece Es en Martin Park Así Este es un vaquero Clásico Me encantan los vaqueros Este es en Este está en ¿Dónde está la tequila? En México Jalisco Pero estaba solo En el sitio Tengo que hacer tu foto Tengo que hacer tu foto Como Yo creo que hacer Por favor Algunas veces Como La gente Con la flauta Con las herpientes Tú puedes Contrar Tu cámara Es tu flauta Y la gente Con confianza Tú puedes Llegar En una posición Ellos no van a negar Porque estás Este güey Sabe Que está haciendo Mira Con la posición En una cámara Mira La gente No van a negar Es foto Yoga Foto Foto Usa tu foto Yoga Mueve Ah En frente de gente Sí Habla con ellos Eso es Me gusta Porque dice La lotería Atrás Recuerda La película Cuando la gente Va con la lotería De una historia Que Que tú Si tú La picha La picha Y te van a matarte Entonces Para mí Un es Wow Van marchando Para su muerte O Solamente Cada país Cada lugar Es cosa Es mágica Encuentra la mágica En cada lugar Ok Esa es la Collection Homex Yo Todo dentro Una Mira Arte Arte Gente como Chismando Poder Huele El perfume De las mujeres Y Dios salió Y entonces De repente Estaban amigas Viendo Una No sé Si está Viendo Solamente He hecho Su foto Ya estaba Arte estaba Fuera De la feria Ese es otro Punto No Haz fotos De evento Haz fotos Que están Alrededor Del evento Siempre es más Interesante Alrededor Es una Flea Eso es Yo Elijé Esa foto Hoy Pues Un hip shot Hip Como Fotos De la Citron Rápido Porque No puedes Ni levantar Su cámara Pero hay una acción En frente de ti Boom Ya está Hasta que Un crucifixo Salió En la esquina De Jesús Y su mano Parece una Como Cristo Hay dos hombres Malos y buenos Negros y blancos ¿Quiénes son los buenos Y quiénes son los malos? El bueno Está pegando Entonces Los blancos Son los malos Los negros Son buenos No sé A mí Me gusta El diablo El diablo Estaba en la calle Con la luz Del coche Atrás Tú puedes Crear Un diablo Un personaje Con su traje Incluso Imaginar ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo En la ciudad? Hay diablos Hay gente Es la ficción Una mansión Con luz Ok Es una foto De un hoyo Yo estaba Comiendo tacos En la calle Y estaba al lado De mí Y dice Ah Me encanta El hoyo En tu domicilio El hoyo Doble hoyo Por favor Déjenme hacer un foto De su hoyo Entonces Me da cuenta Que Es donde la ubicación De una Ombligo Es una Olla de Palazzo Sí No es un ombligo Esa es una La persona Que cuida El monumento De Álvaro Obregón O sea Sergentes Me encanta Yer los monumentos En México Ay Mides Me encantan Monumentos En México Son muy Buen Hechos Son Realmente Vacíos Nadie va Nadie Entra Los monumentos A mí Él está cuidando Solo Entonces Yo he hecho Algunas veces Digo palabras De la gente Que hago fotos Digo En esta foto He dicho Piensa En tus héroes Esa ayuda Es como extra Y también Con esta palabra Esta frase Estás metiendo Una Esta palabra Esta frase Está dentro De la foto Tú metes Palabras Dentro La fisicalidad Física De la foto Es como una Forma de rezar O Dice algo Tú puedes Meter Usa tu boca Como una Encantación Encantaciones Rezar Tienes una Gran Fuerza En nuestras Bocas Para decir Cosas Para imaginar El mundo Para dar Cuento De donde Estamos Piensa en tus Héroes Y es como Muñeco Casi Como salió Como un sueño Las palabras Cambian la situación Hasta la ficción Es como un personaje En una película Ya Hecho un actor En esas palabras Y ya Regresamos Esta presentación Voy a abrirla Para preguntas Si tienen Cuál que pregunta Se ha abierto Espero que no era tan rápido Pero era una Es como una foto Se anda Un poquito de Si tienen preguntas Si puede pasar México Tiene un problema De inseguridad ¿Tú cómo alivias Con eso Cuando salgas A la calle Todo el día Pues Yo Si es cierto Que dice Buena pregunta Porque También Igual ¿Y cuál es el lugar? Porque en la fotografía Somos Con las cámaras Ya eres un enemigo Mucha paranoia En la gente Pero yo digo No tiene paranoia No es miedo Pero hay técnicas Yo uso No tiene mi cámara ahora Pero yo pongo mi cámara Abajo mi ¿Alguien tiene cámara? Ok, cámara con el ¿Cámara? 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 ¿Para eso? 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 No Sila Marcao ¿No tengo a la salsa si? No 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 ¿Ay la gente de la salsa si? Si 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 Ya está bien Ya tengo amigos que hacen Si Ya está bien Ya está bien No, no me han ido a quiz. Pero también es un... Tú puedes usar como weapon también. Es una expresión, me gusta, sí. Está bien. ¿Quién hace así? Sí. Está bien. Puedes esconder, caminar, pero desde atrás también. Pero si van por detrás, pues... Lo único que te da es muy... Me pongo a mostrar más larga, o mucho más larga, o más al final, lo punto la lente interiormente así. Lo pongo así. Y lo minimizo así. Y caminó así. Caminó así. Bueno, si hay una foto y estoy listo. Ah, un poco. Lo voy a hacer. Me acabo. Y hay que poner la lente así. Pero se ve de una a una. Se ve siempre. Van a pensar qué es. Pues es nieve. No voy a pensar. ¿Qué es este cosa que se pisa? ¿Qué es? No, todavía no. Ustedes pueden copiar esas cosas, ¿no? Ustedes pueden copiar esas cosas, ¿no? Ustedes pueden copiar esas cosas, ¿no? ¿Más segundos? Sí. Y, bueno, pues hablabas en algún momento como esta idea de darle vida a las imágenes. bueno, a mi generación y en este contexto actual es como muy fácil difundir las imágenes por Instagram, Facebook pero pensando como en tu caso que desde 2001 estás haciendo fotografía justo cuáles eran los espacios en los que circulaban como tus imágenes yo estaba desde originalmente era un cosa que se llama Fotolog Fotolog, ¿quién recuerda Fotolog? wow, Fotolog era una compañía de Brasil oh no, no eran gringos no eran de New York luego vendieron a gente de Brasil pero era una comunidad muy curiosa porque era el fenómeno de blogging y era muy, para mí una diferente cara de fotografía en una época muy importante, digital entonces hay una escuela muy amplia de los primeros bloggers de foto entonces yo metí un Fotolog realmente yo formularé mi trabajo en plataformas así y conectar con otros fotógrafos discusiones, grupos hay un grupo en Flickr se llama Hardcore Street Photography que yo conozco incluso hay una, una historia Vivian Meyer ¿quién conoce a Vivian Meyer? era uno de mis amigos en Flickr me publicó hey, hoy esta semana encontré un archivo de yo compré en Chicago de un fotógrafo que nadie conoce voy a tengo algunos scans de su obra aquí ¿qué parecen? yo era la primera comentaria de decir no fucking way eso es increíble tiene que compartirlo con los museos galerías curadores curadores entonces en la historia de Vivian Meyer Lokenberg pasó la primera comentaria de este archivo también y ese era el momento de como de discusiones de esas plataformas de técnicas de como era más fresco Instagram está hay mucho ruido ahora no era como esa como intimidad de comunidad ahora Instagram es diferente de cosas no Instagram no es sobre la fotografía sí y no sí es sobre la fotografía porque a mí los mejores fotos de Instagram no son de fotógrafos algunas veces por ejemplo hay una banda en Miami droga una banda de drogas se enseña sus billetes su como lana sus mujeres a mí para mí esa es la mejor foto que he visto son realmente muy importantes no son fotógrafos pero también hay como un narcisismo en Instagram que tenemos que probar a todo el mundo mucha presión mucho yo creo que da una una presión muy dañosa a jóvenes de qué es belleza qué es su visión de tu cuerpo hay mucha presión cuando las mujeres ponen sus guapas sus nalgas sus para ser objetos y yo estoy muy contra esa visión porque es muy cliché pero también son tratados también es la cosa cuando realmente saben el lenguaje fotográfico hay liberación porque estás no no va a tener la propaganda el control sobre tu mente por eso la educación de fotografía es muy importante hola muy buenas si se oye si bueno si buenas noches este mar me gustaría saber más de la parte tuya como tus maestros donde estudiaste donde aprendiste donde desarrollaste como fotógrafo y la evolución en términos de tus del uso de tus cámaras desde las primeras actuales como viste esa evolución más íntima yo no estudiaba fotografía estudiaba literatura yo creo que las escuelas fotográficas son muy dañosas también hay mucha expectación que es la fotografía mucha presión por eso digo si agarra algo de ese plástico hoy yo creo que no es necesario ir a una escuela la base necesaria es la fotografía y estar muy dedica lo que hace estudiar libros leer exposiciones pero no sé si me gano completamente 100% de escuelas pero yo crecí más en esa base de la fantasía ficción películas pero yo tengo muchos talleres también de foto incluso he hecho un tallo muy importante para mí era con Mark Wise Mark Wise gano en Guggenheim para ir todo a los Estados Unidos para ser trucker él fingió que era un trucker un camionetero ¿no? entonces él fue con su cámara un trail trailero con toda la fantasía de este mundo y él me enseñó la base de experiencia usa tu experiencia para agarrar material entonces también claro tenía como profesores importantes pero no necesariamente de fotógrafos la vida en general mentores escritores creo que es importante leer mucho leer meter la literatura también exacto incluso yo quiero ser yo estaba yo quiero ser poeta incluso yo he hecho escribir muchos poemas antes pero luego encontré más creo que me cabe bien porque me gusta salir puede ser exacto ¿más preguntas? unos tiempos hola más allá de los espacios donde se ve tu obra ¿quiénes son digamos por así decirlo tus clientes que quien te compra de que vive su sapa no sé no me lo imagino ¿no? sí los museos las galerías pero ¿quién chingados te compra o quién es el link? buena pregunta yo creo que hay un momento que tienes que yo creo que sigue tu arte tu pasión pero hay un nivel de fotografía que puedes usar comercialidad entonces yo no enseño un foto de mis champitas fotográficas de branding he hecho como 10 años trabajando con agencias de branding para empresarios Bacardi Nokia Nike pero ¿sabes que me venían a mí por mi voz personal? entonces yo creo que si cuando tomas riesgo con tu trabajo los clientes vienen porque no van a ver algo diferente van a ver yo quiero esto para mi marca yo quiero esta voz algo me gusta tu perspectiva algo real o de edición auténtico esas palabras que usan de ausencia pero como de vender también tengo representación de galerías pero yo creo que si cuando quedas con pasión mucho tiempo va a dar regalos luego eso solamente es dedicación y trabajo no va a llegar sin trabajo nada sí ir a talleres ir a repaso de portfolio y no tienen miedo de la crítica pero también la crítica se va cuando tomas riesgos ser rebeldes no no cae en la trampa de yo soy fotógrafo tengo que hacer así porque me dicen o la cliché la típica toman riesgos y esos riesgos yo no soy como también los riesgos son daños a mí pasan sufrimiento también algunas veces porque no va a recibir el aplauso inmediato yo creo que con un buen voz fotográfica se tarda 10 años para realmente ver la válida de su obra no estoy buscando así como la pasión mi gasolina digo hace mucho más menos pues buenas noches muchas veces encuentro que cuando estás haciendo fotografía de calle mucha gente pareciera que te ve como si tu cámara fuera un arma o una pistola entonces no sé cómo tú has vivido esta experiencia si has sentido como que la gente se ha sentido agredida al tomarles una foto o como lo pues pues primero tener confianza porque la gente se siente como un perro huele la miedo y cuando tienes miedo la gente claro van a decir oh qué estás haciendo porque tu propia confianza tu lenguaje copiado va a decir algo entonces es muy importante confianza seguridad de su misma es la primera clave segundo la sí claro dicen no no me hace mi foto pero no tiene miedo de no no es una palabra nada más entonces tú vas a agarrar tu ritmo de recibir el no no pasa nada mi papá vendió seguros de vida entonces él tiene muchos no hasta que yo estaba llamando por él por teléfono de cold calling llamar fríos no 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 pero realmente cuando yo salgo voy a decir no estoy prosimiendo pero yo soy como un 95% jaja pero es confianza y charm sonrisas desarmar con una sonrisa tú también tienen bonitas sonrisas puedes desarmar es la mejor weapon que tienes la mejor arma con una sonrisa se puede hacer todo yo quiero hacer claro buenas noches dentro de tu experiencia personal ¿cómo aprendiste a curar tu trabajo? ¿cómo aprendiste a seleccionar una foto entre otras? o sea a mí en lo personal me cuesta trabajo distinguir entre una otra ok sí hay la paso la tapa de hacer fotos y la tapa de editar fotos eso es una como hacer fotos editar otra etapa otra disciplina por eso digo no dejen sus fotos morir en su archivo en su computadora salganlos imprimirlos y vien con ellos ponen su pared como ellos pueden hablar contigo de sus fotos y practicar y tener como reuniones con otros fotógrafos chiquitos informales de hacer secuencias hacer como un libro un dummy de algo solamente la acción de hacer algo secuencial vas a aprender algo y también editar es importante porque editar es liberar también de la próxima las fotos si no editas van a estar en una desmadre en tu mente si estás haciendo fotos diarias 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 no editas tienes que editar para llegar por la pared para tener el próximo paso de hacer más porque da algo entonces es un proceso tenemos que la basura de nuestro compu tiene que vaciar editar es como vaciar y sentir nuevo otra vez técnicas de editar es algo hay ojos buenos ojos malos hay gente edita muy bien hay gente edita mal es algo es la esencia muy de gusto y de saber yo edito así como gramática algunas veces hay comas hay frases hay puntos hay palabras hay paragrafos entonces puede ser secuencias muy largas como punto punto palabras hay como ritmo también de ediciones eso es un taller entero hacemos un taller en el centro de imagen entero sobre la edición de fotos qué tal bueno yo yo conozco a Mark de un amigo de hace años pero hoy ya lo he conocido y tus fotos las he visto hace como tres días porque quería venir aquí digo qué hace bueno la del techo rosa está en casa de Héctor que es la primera que vi hace como tres semanas entonces esto de tus fotos lo que tú haces rebelde tu estilo o el mío o el de quien sea yo tuve una gran sorpresa de unos años que veo Jürgen Teller un fotógrafo que se escribe está bien dicho Jürgen Teller que he visto unas fotos como muy flas y de pronto lo contratan para fotógrafo publicidad de no sé Levi no sé quién fue y veo que Terry Richardson que fue mucho tiempo en su barrio fotógrafo de los colgados de la noche que entraban hazme una foto y le hacía una foto de pronto lo contratan para publicidad y luego alguien lo denuncia por acoso y otras cosas que no tienen que ver su estilo no he seguido a Terry Richardson mucho conozco algunas cosas ya hay instructivos en youtube how to take pictures like Terry Richardson etc pero bueno en definitiva tus fotos que has trabajado para empresas como branding ahora llega coca cola o llega whatever quien sea oye quiero tus fotos aquí quiero esos dos de ahí los quiero para device o repite hazme el estilo detroit street photograph pero hazme device o hazme y puntos suspensivos te toca pues la verdad cuando alguien hace fotos de suicidio y contratado no puedes hacer las mismas las fotos que está haciendo para prácticamente la empresa pero no puedes jugar en el mundo de arte como yo no puedo hacer fotos de aquí ahora como como calle y luego coca cola va a comprar no puede hacerse pero ¿hay precedentes de leyes que una fotografía derecho haces fotos en la calle y ser libre de expresar su mundo sus fotografías y no van a molestar porque si sale una galería de arte es la expresión de arte pero en el momento que entras al mundo comercial tú tienes que tener firmas pero normalmente como le digo usan mis estilos tan curiosos de mi estilo quieren aplicar mi estilo a una campana pero no directamente usan mis fotos pero ya hay un fotógrafo se llama Philip de Lorca que ha hecho una serie en la subway si exacto y es los judeos los judeos son muy privados de Nueva York mandaron pero el juez dice es la acción de la calle la calle es público y hay muchas leyes ahora tratando de quitar nuestra libertad pública ahora tienes que guardar porque el público está desapareciendo la idea de público que es público incluso yo voy a Santa Fe tú sales de la calle de Santa Fe y la policía se paga la seguridad para en la calle de Santa Fe no puede ser fotos aquí y ha quitado nuestro espacio público si puede debería haber que si puede que ellos lo pueden levantar únicamente lo pueden pero yo creo que mi filosofía tiene derechos siempre luchar por los espacios públicos son tuyos y seguramente nuestra sociedad libre que si tenemos espacios públicos y podemos expresarnos espacios públicos tenemos una sociedad con salud es mi bienvenido gracias un más pregunta y ya vamos un más un más un más un más ok buenas noches una pregunta ¿cuál ha sido tu experiencia con tus amigos autor? lo mejor que recuerdes así de poca madre que he estado con ellos ¿cuál es el tiempo que salimos yo y yo? en la cocina mandamos mujeres toda la noche las picheras estamos barajos llegan la noche en la calle con nuestras cámaras llenas de vómito yo desperté incluso en vez de un pilo mi cámara era como desperté wow qué bueno no mis amigos fotógrafos yo me gusta salir con amigos fotógrafos salimos de la calle como banda me gusta hacerlo es un ejercicio tengo un amigo en Nueva York se llama Elliot Shepard un buen amigo mío es una buena historia porque salimos un día juntos en la calle hacían fotos y pusimos me gusta poner boneras en sitios escondidos para recordar dónde estaba entonces me gusta regresar a esos lugares y ver si mi mamá ella todavía está allá él metió una nickel cinco centavos gringos allá y cada vez que salimos en Nueva York a hacer fotos regresamos a ese lugar hey todavía está allá entonces es un recuerdo que inmediato que pienso ahora que hay esos bonitos momentos de esas cosas pero normalmente soy muy solitario en la calle mi gusta salir solo y vive mi experiencia pero estoy muy abierto de salir si alguien quiere salir conmigo está bien no pasa nada vamos a la cantina tomamos cerveza un poquito un buque está bien ok gracias para tener esta noche y recuerda que misión loca mi Instagram es loca bird loco pero no acento con dos s loca loco hashtag y después como hacer una inspiración y decir yo voy a buscar donde está tu haz y voy a un comentario de sus fotos dos s dos s misión en español también misión una s ok vamos a hacer una s porque estamos en México misión sin acento m-i-s-i-o-n sin acento misión loca bird ok espero que no haya otra que dice esto pero ese es mi regalo para el educativo cada persona que dé una hash en mi Instagram yo voy a contestar y no hablar de nadie más de esa hash porque tiene cuando y tú puedes gastar dos hashes si quieres usar dos si quieres pero uno hay treinta personas y da mi chance de contestar pero yo voy que estás todos la verdad y voy a dejar un comentario de su foto ok voy a dejar un comentario pero quiero como una que inspira no mi fotos tus fotos que uso de inspiración esta noche ok gracias por venir hasta luego gracias 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 a todos por venir va a haber otras charlas otras clases abiertas lo ideal es que sigan el facebook del centro de imagen ahí las vamos publicando que bueno que fueron puntuales es la única forma de conseguir espacio así que sigan y nos vemos que estén atentos gracias gracias gobierno de méxico gracias 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 por ver el video.